Son máquinas que fácilmente pueden hacer de 300 a 800 toneladas por hora, por hora. Fácilmente una máquina puede hacer de 3.000 a 8.000 toneladas en un día, fácilmente. Ahora, son procesos industrialistas. ¿Para qué les digo esto? Porque a veces existe la disculpa de la gente de que esto da mucho trabajo, mucha cosa. No, de acuerdo al tamaño de la propiedad y de los ingredientes y el tamaño de la inversión, uno también puede invertir en una máquina. Actualmente las máquinas son bien hechas en México. Arandas, en el estado de Jalisco la vende, se vende también en el estado de los Menonitas, también ya están haciendo estas máquinas. Y las máquinas hay de varios precios. Hay máquinas de 45.000 pesos buenas, que están en Ruapa. Y hay máquinas en México de 150.000 pesos o 180.000 pesos, 250.000 y todo. Hay máquinas de medio millón de pesos también. Entonces hay máquinas para hacer este abono, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el montón si pasa con un metro con 40 de altura, él no tiene una buena hidrelación. Y no se olvide, como este material está húmedo, si yo lo dejo muy alto, la humedad por la gravedad tiende a concentrarse. Entonces, cuando el montón es muy alto, la humedad al concentrarse hace con que el sistema sea anaeróbico, le falta aire. Entonces comienza a oler mal. Entonces, la altura máxima del montón debe ser un metro con 40. Es un principio de la gravedad. Si yo paso de un metro con 40, ya la humedad comienza a concentrarse, ya no sale el vapor de agua, y comienza un sistema de putrefacción. Ya no es como viene la putrefacción. No es bueno. ¿Cómo se arregla en un caso que yo haya cometido el error de dejar el montón muy alto? Lo arreglo dándole una buena vuelta y extendiéndolo un poco más para que le entre a aire. Y este abono también se puede encercar y todo. La metodología de aplicar este abono puede ser directamente en el campo, puede ser en charolas o embolsado para frutales o para maderables. No sé, pues aquí cada uno tiene su media y no sé qué proporciones están utilizando para embolsar. ¿Cómo? Ah, no, directamente en el campo. No lo usan para embolsar. Bueno, entonces ellos no lo usan para embolsar, pero yo lo puedo utilizar también para hacer embolsas. Yo lo recomiendo regularmente 40% de abono y 60% de tierra para embolsas de frutales. En esa mezcla. Funciona muy bien para frutales. Entonces, son ideas. Estas ideas de la aplicación de este abono las vamos a tener mañana en la explicación en la pizarra, la verdad, para explicar. Adelante. Jairo, ¿esto es en sombra? Este abono, pues, el mayor enemigo de este abono es el sol y la lluvia. Entonces, se debe hacer una infraestructura básica. Campesinos en Centroamérica, en Guatemala y en otros países, en Nicaragua, hacemos estacas y hacemos de palma un techito bien sencillo y un poco de plástico encima y así lo hacemos. Entonces, lo ideal es que esté protegido, esté bajo sombra, protegido principalmente del sol y del agua. O si no, pues, se nos pega un poco la calidad de esto. Y, bueno, ahí, cada uno va a ver qué infraestructura puede hacer. Esta infraestructura está muy buena. Yo con una infraestructura de estos hago la revolución en México. Chaco, si le dice que hay comida y toda la gente llega. Y más en México, ¿no? Eso, la gente es bien aplicada para cumplir el horario de comer. Bueno, pues, mire, son pequeñas experiencias, son inversiones que se hacen de una vez, muy sencillas. Tenemos otras más sencillas, pero son infraestructuras sencillas, se pueden hacer y son procesos educativos que se pueden hacer en una región. Y nosotros podemos hacer un modelo de agricultura y un modelo de escuela, de campesino a campesino, de promotores, de formación de campesino a campesino, donde la palabra convence, el ejemplo arrastra. La mejor cosa para convencer a un campesino es hacer, que no es decir, hacer. Bueno, aquí es el ejemplo, el profesor lo viene haciendo, se pueden montar eso. Estas estructuras yo las monto ya en diferentes lugares, se llaman biofábricas. Una estructura de estas también se puede montar al lado de un rastro municipal, por ejemplo. Es muy común que el carro limpiador de un rastro municipal, es muy común. Quien paga el pato y se lleva toda la basura de un rastro municipal, siempre, regularmente, todo rastro municipal está a la orilla de un río, siempre. Porque ahí los cabrones se esconden y botan toda la cochinada. No, un rastro es para ser manejado sin contaminar un río y en un rastro al lado se puede montar una biofábrica. Se pueden hacer rastros felices. Entonces, el torito feliz, la vaca toriz, el bistec feliz, el bistec ecológico. Entonces nosotros podemos tener una producción de bioinsumos en una fábrica de, en un rastro municipal. Aquí hay elementos muy nutritivos que se colocan altamente disponibles en la planta. Hay una pregunta muy común que hacen los agrónomos o los técnicos, ¿no? ¿Cuánto es de nitrógeno que tiene este abono? Y aquí viene una respuesta bien interesante. Estamos muy acostumbrados al nitrógeno y todo. El nitrógeno en desarrollo de plantas es anti-raíz. El nitrógeno inhibe el desarrollo de raíz. Yo lo que quiero aquí en vivero y en desarrollo es desarrollo de la parte de raíz. Entonces, cuanto menos nitrógeno tenga estos abonos, es mejor para mí. Yo tengo todo un trabajo donde hago abonos, donde no me interesa. El rojaglomo, la primera cosa que preguntaría, ¿y el nitrógeno? Sin embargo, observen los árboles, observen los bosques, los bosques siempre están verdes. Eso significa que están retirando el nitrógeno y están utilizando de una forma. Nadie los ha fumigado con el abono nitrogenado. Pero la gente cree que siempre que ven un árbol amarillo, siempre la gente lo asocia, que le falta el nitrógeno, le falta la fructinante química. Entonces, es la idea. No sé si tienen alguna pregunta. Estos materiales se pueden utilizar de forma local, se pueden traer algunos, y hacer cuentas, como dice el profesor. Aquí hay cuentas que se pueden hacer y saber en cuánto le cuesta. Regularmente, en Centroamérica, actualmente, con el costo de un costal de abono químico, estamos haciendo de 8 a 15 costales de abono orgánico. Con un gran aporte. Este abono, en la medida que usted comienza a utilizarlo, este abono usted lo usa menos. Bueno, en la agricultura química es lo contrario. Usted cada vez utiliza más. En la agricultura orgánica, comienza con bastante, pero cada vez comienza a usar menos. ¿Por qué? Porque recupera el suelo. En la propuesta de la agricultura orgánica es gradualmente ir usando menos. En la agricultura química es lo contrario. Cada vez va usando más. ¿Preguntas? Dígame. ¿Cada cuándo se aplica esto a un cuchillo? Bueno, es una... yo tengo una manera rara de responder, ¿no? Bueno, yo como cada que me ha hambre, ¿no? Bueno, el cada cuánto no hay. Por ejemplo, el cada cuánto y cuánto son dosificaciones. Son dos palabras de la industria, ¿no? Dosis y cada cuánto. Siempre la industria que suelta un producto, ella te dice cada 15 días y tanto, porque ella debe garantizar los ingresos. Entonces, siempre nos acostumbramos a preguntar cuánto y cada cuánto. Este abono regularmente lo hortalizas. Se utiliza hasta 4 o 6 veces. Y va a depender del acompañamiento de cultivos en el campo. Hay que estar en campo. Las tres primeras aplicadas las hacemos. Una cuarta, una quinta, hasta una sexta aplicada depende de la observación directamente en campo. Mañana les voy a explicar la dosificación que yo uso para cada cultivo. Que utilizo para cada cultivo. Y en frutales, yo regularmente utilizo, en el hoyo, yo en frutales utilizo de 4 a 6 kilogramos en cada hoyo. Y hago dos reabonadas en un año en cultivos frutales, forestales y frutales. Y reforestación. Y después utilizo mucha aplicación de biofertilizantes. Todo esto que ustedes están viendo encima son tanques de biofertilización. Mañana vamos a trabajar con la práctica de los biofertilizantes. Vamos a mostrarles cómo se elaboran los jabones, cómo se aplican estos jabones en la toxicación. Y mañana vamos a trabajar con el Departamento de Mierdología. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, por favor. Jairo ha hablado, cuando todavía estábamos allá en La Palapa, de los ingenieros agrónomos que le ponen fertilizante a una planta para un mes. Y también hablaba algo en este momento de nutrir las plantas, de cantidades, a qué tiempos, etc. Nosotros hemos tenido hasta 90 hectáreas de plantaciones de papaya. De estos centros de acopio se despachaban trailers refrigerados hasta Nueva York, día y noche. Y las papayas eran de lo mejor que llegaba a Nueva York. Nuestras papayas eran muy apreciadas. Si no habían papayas nuestras o no llegaban al tiempo al mercado por cualquier problema que se hubiera presentado en el camino, es decir, en una condición de emergencia compraban otras papayas. Pero si estaban en el mercado nuestras papayas, solamente se compraban esas. En cuanto a nutrición, ¿qué hacíamos nosotros? Y les estoy hablando de hace 10, 8 años, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión de que si una persona come tres veces al día y toma agua varias veces al día para mantener su organismo en un nivel adecuado de nutrición y en un nivel adecuado para satisfacer su sed. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que todos los nutrientes que requería una planta había que dárselos todos los días. Regábamos todos los días, en la mañana y en la tarde. Y dábamos los nutrientes una vez al día, pero todos los días. De manera que nosotros no reuníamos, o sea, no le asentábamos para que coman lo que puede comer en un mes o en dos meses. Y vaya, tuvimos la experiencia de bloqueos de suelos, tuvimos la experiencia de tener una bodega de nutrientes en el suelo a causa de los químicos que usábamos hace 15 años. Entonces la alimentación es igualita a la de un ser humano. Amanece y quieres desayunar, luego tu comida y luego tu cena. Es igual con las plantas. Y nos dio muy buen resultado y la prueba era la calidad de las frutas que enviábamos hasta Nueva York y de ahí se distribuían prácticamente a todo el este, de la parte de arriba, de la parte del norte de los Estados Unidos. Muy bien, preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta parecida, pero no me queda muy claro. ¿Cuánto tiempo, digamos, se queda en la tierra ese fermento? O sea, sí hay que fermentarlo con frecuencia, pero dura bastante. Bueno, la durabilidad de este material en la tierra, en realidad, esto no es un aborto. Es una materia orgánica, es el proceso de suquisición. Y la durabilidad va a depender de qué materiales y de la integridad de esos materiales. Yo trabajo mucho en Centroamérica con cascarillas de arroz, por ejemplo. Y una cascarilla de arroz para descomponerse en el suelo puede demorar de 8 a 14 meses. Entonces, lo interesante de este abono es que te ayuda y te permite construir suelente. Entonces llega un momento en que tú bajulles y sacabes mérito. La durabilidad va a depender de la calidad de los ingredientes que coloco. Entonces, ahí es importante colocar los materiales, principalmente en la parte de rastrojos, en la parte de bagazo, en la parte de acerril, o en la parte de materiales, como pajas. Y ese es el material que más dura allí para agreder humedad. Otros materiales, pues, aparecen ahí, el carbón. El carbón va a durar mucho tiempo. El carbón tiene siete funciones en la tierra. Observemos la función que tiene, por ejemplo, el carbón. El carbón tiene capacidad de almacenar humedad, retiene nutrientes, retiene oxigenación, es fuente de humus, es fuente de gases de microorganismos. El carbón es un nicho que permite la mejor distribución de las raíces. Y el carbón permite, una de las cosas bien básicas del carbón es que, en periodos fríos, el carbón permite una regulación térmica. Un suelo donde yo coloque carbón, ese suelo, entre la diferencia entre el día y la noche, tiene cuatro grados de diferencia. Cuando una planta pierde, cuando una planta entre el día y la noche tenga menor variable de temperatura, esa planta desarrolla más. Si yo en el día estoy con treinta grados y en la tarde estoy con dos grados, significa que la diferencia térmica es muy grande. Eso hace con que la planta tenga que sacar energía para reponer el calor, para enfrentar el frío del medio ambiente que ahí está. Pero si con carbón yo consigo regular, el carbón es un regulador térmico. Entonces, por eso el desierto, en el día es caliente y en la noche es frío. Yo en el desierto, cuando he trabajado en algunos lugares, llego a tener, a registrar a 20 centímetros más o menos del suelo, llego a registrar 60, 65, 68 grados centígrados. Ahí ninguna raíz nace, ahí se cocina. En tres años, con abonos verdes y este material, yo construyo suelos. Y ya, con la durabilidad. Entonces, ahí es mantenimiento, ahí es cosa. La cuestión es construir suelo. El truco está en construir suelo, mantener la cobertura del suelo y nutrición. Y no se olviden, entre más comidita diversa le coloquemos a los cultivos, pues es mejor. Hagan una experiencia que vale la pena hacer. En el lado de un árbol, a un metro, un metro y medio de un árbol, coloquen abono químico. Al otro lado de ese mismo árbol, coloquen abono orgánico. Y observen para dónde agarran la raíz. Una pregunta, cuando ustedes tienen hambre, ¿van a la farmacia o van para la cocina? Cabrón, pues te van para la cocina. Así de sencillo. Pero hagan esa experiencia. A la orilla de un árbol, coloquen abono químico. Y a la otra orilla del mismo árbol, coloquen abono orgánico. Y van a ver para dónde la memoria nutricional. Con certeza a usted nunca se le olvida dónde sirven buena comida. Donde están traileros, ahí hay buena comida. El traileros no se le olvida dónde llega a comer. Y la gente dice eso, ¿no? Yo voy a parar a comer donde hay traileros. Traileros que se respete es porque llena la panza bien en algún lugar. Entonces, así pasa con las plantas. Las plantas siempre van para la mesa del mejor lugar. Entonces, el carbón fue utilizado en la formación de este suelo en Brasil. El carbón ayuda a formar suelo si es altamente estable. Preguntas. En el caso de nosotros, pues no tenemos esta colortera. Estamos poniéndole guano encima de... Nosotros lo estamos haciendo así en chorizo y lo estamos copiando. Tenemos algún resultado aquí para guardar un poco. Ahora sí que tenemos evaporación, tenemos aire y estamos cubriendo un poco lo que es el aire y el agua. Lo ideal es cubrirlos, ¿no? Una inversión de estas es buena inversión. Se paga la inversión. El problema es que como nosotros lo hacemos con revolvedor de máquina... Pero, si existen infraestructuras revolvedoras, fácilmente existen. Es un poco los espacios proyectados, pero existen máquinas más pequeñas. Y hay máquinas donde el clipper, la volteadora, no va a un lado. Hay máquinas donde la volteadora de la bola va en el centro y la altura de la bolera es la altura del eje del trator. Dígame. Una composta, o sea, como la que dice ahorita, una composta o un bocachi mejorado con la esquina de roca, ¿podría ser sustituido por una composta preparada normalmente? Más bien, ¿por el té de ese composta? No, yo no uso té. Mire, hay una de las cosas que viene... Inclusive mañana les voy a hacer un comentario sobre la cuestión de las lombrices y cosas y todo eso. Yo no creo en los té, ¿no? Eso es una cuestión muy temporaria, ¿no? Yo lo que necesito... El té, de aquí el té es natural, la lluvia. O sea, este clima no es de aplicar prácticamente esos té, ¿no? No, hay que colocar una cosa que es lo siguiente, ¿no? Sólido al suelo, aéreo, líquido, como la lluvia. Eso es como sacar la nutrición del jugo, el labor orgánico, ¿no? Que realmente me sigue conveniendo tener un compost para ayudar a la formación de la comida. Sí, o sea, y esto en la realidad no es un compost, una materia orgánica que te acelera rápidamente el establecimiento nuevamente de la vida en el suelo. Eso es la función de esto. Como que la gente está más de allá que acá, ¿no? Hay premios, pero nos ganan preguntas. ¿Ah, sí? Dos costales de bocaccia, ¿no? El que más pregunta se gana dos costales de bocaccia. Ya llevamos tres. Yo tengo una pregunta. Bueno, esto... Pero no estoy segura si aplico... Solo... O sea, se vuelve a sentar los sólidos. ¿De la fila? ¿De la fila? Sí. Sí, le di, puse las mezcluras y todo, pero aún así se me... No sé si puse de más. Sí, aquí vamos a hacer ese preparado el martes. Cuando se disuelve ceniza con calor y con jabón, el jabón tiene hidróxido de potasio. Es muy difícil que se asiente. Se asienta una parte, sí, pero te debe sobrar un líquido encima. Color ceniza, color gris. Realmente aplico eso, no lo que me queda en la... Ahí tenés un gel silicato, ¿no? Todos los gels son transparentes. Los jóvenes que andan atollándose gel en el pelo, eso es gel transparente. Ese gel, eso es gel geladina. Cuando hiervo ceniza con potasio, yo formo un gel silicato. Es como agua de vino, o sea, un vino de suelta es transparente. Entonces no hay problema, ahí tenés gel. Tenés rico en silicio. Mi pregunta es, cuando voy a aplicar, revuelvo... No, porque ahí tendrías toda la parte sobría que te taparía la boquilla. Recuperas lo que llamamos en nosotros el sobrenadante, la parte que está nadando arriba del preparado. Se llama sobrenadante. Es el que yo aplico. Así es que no te vale. Solo te vale una pregunta y tienes derecho a un saco de bocashi. Pero ya le preguntaba... Ah, pero antes no había ofrecido el saco de bocashi. No había iniciado la promoción. A ese mismo se supone que se le agrega... Bueno, según lo que leí ahí, un poco de petrolato. No. Pero puedes tomar. Petróleo. Mira, ese cálculo lo vamos a hacer. Y en la práctica vamos a sacar las dudas. Ah, bueno. Lo mejor para las dudas es hacer las dudas. Esa pregunta no fue válida. No. Yo creo que han trabajado mucho el día de hoy y está de acuerdo el director de esta escuela en que les podemos retirar. Mañana traten de estar a las nueve en punto. Vamos a empezar en punto de las nueve. Nada nos puede atrasar. Aplausos. Allá. Allá.